No sé ni la que pedí, y me sorprendí, ahora es lo que sé Te parezco en mi momento, ya no puedo más Vemos el momento, a veces hay mucho más Y ahora no me pierdas Prefiero llorar, el ritmo de la gente Y ahora no me quiera mentir No hay que salir, lo que me olvidar Y sepas tú y que estás detrás esconde Y ahora no me quiera mentir Oh 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 oh